i got you 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 bueno muy buenas todos y hoy vamos a estar jugando minecraft y les enseñare este cañon que hice y quise y y lo vamos a probarlo osea como vieron en el inicio del video es una locura ehh este es el primer nivel es como normalito pero bueno no es tan normalito uuuu osea la explosión la explosión es grande es grande ahora vamos al nivel 2 y y y aunque esta ya en el centro uuuu 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 estoy creativo me voy a poner en survival y 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